...y español, presten atención, miren que pelota baja, Huguito Morales, el caño elude al arquero que hoy fue Pontioli, un golazo, un golazo de Hugo Morales, esto sucedía a los 30 minutos de la primera etapa, el túnel es a Orellano, lo elude a Pontioli, ilumina todo el gol de Pandolfi hoy. Ahora, Brondona, Brondona que sigue encarando y el sobrino del presidente de la APA, espauleado por Loza, Daniel Jiménez, cobra penal, le pega Odrio Zola. ¿Se va a operar por el sobrino del presidente? Ah, sí. 23 minutos del segundo tiempo, el partido se ponía 1 a 1 y Héctor Cupra hace un cambio, entra Coyete, sale y bagaza, gol de Ariel López. 36 minutos del segundo tiempo, Coyete que jugó muy bien, ese centro, el cabezazo de Ariel López, 2 a 1, ganaba la luz. Y miren lo que hace Coyete, un golazo, un golazo, 42 minutos, lo venía agarrando Odrio Zola, le estaba a seguir el árbitro Daniel Jiménez, 3 a 1. Ahora Ledesma en el centro, aquí Jiménez cobró penal entre Simeonato y Schurrer, ¿y hubo penal de quién? Odrio Zola.